Buenos días hermanos, una vez más a otra clase más de la Escuela Dominical. Gracias por estar con nosotros otro domingo más por la mañana. Así que le quiero dar gracias a cada uno de ustedes que nos está mirando y a aquellos que no nos han visto ahí. Les queremos invitar para que nos vean en esta ocasión. Y vamos a estudiar la Palabra de Dios. Es lo que hacemos en la Escuela Dominical de la Iglesia Bautista, el Faro. Así que vamos a empezar rápidamente con las preguntas, las preguntas de la semana pasada. Vamos a contestar las preguntas de la semana pasada. Dice así, de los cuatro evangelistas, dos de ellos no eran discípulos de Jesús. De los divos de los evangelios, los cuatro. Dos no eran discípulos de Jesús. ¿Usted se recuerda cuáles eran? La respuesta era San Marcos y San Lucas. Ellos no eran discípulos de Cristo. Son los dos de los cuatro evangelios escritos. San Marcos y San Lucas. Y la otra respuesta es, ¿cuántos candeleros de oro menciona el Apocalipsis? Menciona siete candeleros. Está en el Apocalipsis 1, 12 al versículo 13. Ahora vamos con las preguntas para esta semana. Las preguntas para esta semana. ¿En qué ciudad vivió Cornelio? ¿En qué ciudad vivió Cornelio? La siguiente pregunta. ¿Cómo se llamaba el padre de Sansón? ¿Cómo se llamaba el padre de Sansón? Otras vamos a repetirlas. ¿En qué ciudad vivía Cornelio? La siguiente pregunta. ¿Cómo se llamaba el padre de Sansón? Así que a él les encargo que lo investiguen bien y si se lo saben, ahí pónganla ahí. Voy a estar mirando las respuestas yo para ver si realmente estamos estudiando la palabra de Dios y buscando esas respuestas. Así que le quiero agradecer por todo eso. Así que vamos a orar al Señor primeramente para poder empezar y así poder seguir estudiando lo que es la palabra de Dios en esta mañana. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por lo bueno que eres. Te pido que nos ayudes a poder, Señor, expresar tu palabra y que tú seas glorificado. Ayúdanos, Señor, quita todo impedimento, Padre. Ayúdanos para que podamos expresar lo que tú quieres, Señor, y que tu palabra, Señor, rinda frutos. Te pido todo esto en el nombre de Cristo. Amén. ¿Ok? Como saben, ya hemos estado hablando un poquito acerca del cristiano y la Biblia. El cristiano y la Biblia y vamos a iniciar en esta mañana un poquito un resumen de lo que vimos la semana pasada. Vimos acerca de la Biblia, que la Biblia es eterna, que la Biblia es eterna. Está en Salmos 119, 89 y Salmos 119, 152. Varios versículos que utilizamos la semana pasada. También vimos que la Biblia es verdad o es veraz, la Biblia es veraz. Salmos 119, 142, 151 y 160 y varios versículos más. ¿Ok? Porque la palabra de Dios es verdad, porque lo que dice es verdad, verdad, no es mentira. Y porque se ha cumplido todo lo que dice la palabra de Dios, es verdad, porque es la palabra de Dios. Si Dios nunca miente, ¿ok? Ahora vimos también que la Biblia también es un tesoro para nosotros. Debe de ser un tesoro para cada cristiano. Entonces, la palabra de Dios para el cristiano debe de saber que la palabra de Dios es eterna, siempre ha existido. Que la palabra de Dios es verdad, siempre dice la verdad. Y también vimos que la palabra de Dios es un tesoro para nosotros. Salmos 119, 72, dice que es como el oro, la plata, más precioso que el oro y la plata, es la palabra de Dios, lo que vimos la semana pasada. Ahora vamos a ver un poquito acerca de la palabra de Dios, ya vimos que es eterna, es verdad y es un tesoro para nosotros. Ahora, ¿cómo nosotros podemos asimilar la palabra de Dios, que no solamente es eterna, es verdad y es un tesoro para nosotros, sino que la palabra de Dios también es algo muy importante? La palabra de Dios es un libro vivo. La palabra de Dios es un libro que es vivo, un libro vivo. Ok, vamos a ver lo que dice ahí en Hebreos 4, en Hebreos 4, 12, ahí en el libro de Hebreos 4, 12. Vamos al libro de Hebreos 4, 12. Como vamos a ver que la palabra de Dios es viva, hermano. No es un libro cualquiera, no es un libro que usted lee solamente así nada más, no, no. Es un libro que tiene vida, ¿por qué? Porque es un libro que ha cambiado vidas y tiene que ser un libro que tiene vida. En Hebreos 4, en Hebreos, perdón, 4, 12. Vamos ahí en Hebreos 4, versículo 12. Dice ahí la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma, y el espíritu, y las coyunturas, y los tuétanos, y disierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Aquí, fíjense bien, dice la palabra eficaz viene de la palabra griega, de la palabra griega, energy, que significa, ¿verdad?, efectivo. De esa palabra recibimos nuestra palabra de energía, la palabra es viva y eficaz. La palabra eficaz viene de la palabra griega, energy, que significa efectivo, energy significa efectivo. De esa palabra recibimos nuestra palabra de energía, la palabra es viva y eficaz, es viva y eficaz. En San Juan 6, vamos hasta el libro de San Juan 6, 63. En San Juan 6, 63, un poquito para poder mirar aquí. En San Juan 6, 63. En San Juan 6, 63. Vamos a ir rápidamente en el libro de San Juan. Estamos viendo que la palabra de Dios es viva y es eficaz. En San Juan 6, 63. Dice, el espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. La palabra que yo os hablo son espíritu y son vida. Entonces, claramente nos está hablando la palabra de Dios, que la palabra de Dios tiene vida. Tiene vida, entonces, como tiene vida, la misma palabra de Dios nos está hablando a nosotros para que nosotros podamos aprender que no es un libro cualquiera. Es un libro que tiene vida, vida en sí, hermano. Entonces, es importante que nosotros aprendamos que la palabra de Dios es vida, es viva, dice, y eficaz. O sea, que la palabra de Dios tiene vida y entonces, si tiene vida, entonces es eficaz para nosotros. O sea, porque tiene vida. La palabra de Dios, como tiene vida, tiene poder, ¿para qué? Para cambiar la vida y como nos ha cambiado a nosotros, cuando aceptamos a Cristo como nuestro Salvador, la palabra de Dios viene a ser efectiva en nuestra vida cuando esa palabra está haciendo efecto en nosotros al cambiarnos nuestra forma de ser a través de la palabra de Dios, porque tiene vida en sí la palabra de Dios. No es un libro que usted va a leer, un libro de historia, un libro de ciencia solamente, en el cual no tienen vida. Esos libros no cambian la vida, no transforman a la persona que es una pecadora, a la persona borracha, a la persona drogadicta, a la persona que no está haciendo cosas buenas, a la persona que está en pecado. Solamente la palabra de Dios, como es viva y eficaz, la palabra de Dios es la que hace ese trabajo, ¿a través de qué? Del Espíritu Santo. Entonces, la palabra de Dios es viva y es eficaz. Entonces, es importante que aprendamos ese concepto que es viva. Entonces, la palabra de Dios es la palabra viva, porque proviene del mismo Dios y Dios no está muerto, amén. Dios está vivo y está sentado a la diestra de Dios. Cuando Él resultó, resucitó al tercer día, nos está dando la victoria, nos está dando ahí la pauta para saber que la palabra de Dios es viva, no está muerta. La palabra de Dios es viva y vamos a ver más adelante que el mismo Cristo es la palabra de Dios. Ahora, no solamente vemos eso, sino que nosotros debemos comprender que no solamente la palabra de Dios es viva y eficaz, sino que la palabra de Dios también ore, ore por la palabra de Dios. Cuando nosotros leemos la palabra de Dios, es importante que nosotros leamos la palabra de Dios. Ahí en el Salmo 119, 112 dice, Bendito seas tú, Jehová, enséñame tus leyes. ¿Alguna vez ha adorado usted de esta manera? Dios, sé mi maestro, ore la palabra y pídale que le enseñe. Entonces, es importante que nosotros oremos la palabra de Dios. No agarremos la palabra de Dios y la leamos como una historieta, como un periódico, como un libro cualquiera, no. Porque la palabra de Dios la vimos que es viva y eficaz y tiene poder para transformarnos. Entonces, debemos de orar la palabra de Dios, pedirle al Señor, Señor, tú sé mi maestro, ayúdame a poder entender este pasaje que voy a leer, a poder yo entender a través del Espíritu Santo, ¿verdad? Para que yo pueda entender lo que tú tienes para mí. Ore la palabra de Dios. Entonces, cuando nosotros oramos la palabra de Dios, ocurre algo muy poderoso en nuestra vida. Primeramente, el Salmo 119, 18, dice, Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Dios abrirá nuestros ojos como una visión 20-20 para que nosotros podamos entender la palabra de Dios, orar la palabra de Dios. Cuando nosotros oramos y que Dios sea nuestro maestro y podamos entender la palabra de Dios, no con nuestra inteligencia, no con nuestro intelecto, sino pidiéndole ayuda del Espíritu Santo para que Él nos pueda enseñar y mirar lo que la palabra de Dios tiene para nuestra vida. Entonces, lo primero que es que Dios va a abrir nuestros ojos y vamos a comprender lo que la palabra de Dios tiene para nuestra vida. Lo que la palabra de Dios tiene para mí no va a ser lo mismo lo que la palabra de Dios tiene para usted. Dios nos da a cada uno lo que nosotros necesitamos a través de la palabra de Dios. Pero lo que debemos de hacer primeramente es orar, orar, orar. Señor, ayúdame, voy a leer tu palabra. Abre mis ojos, enséñame esas maravillas que yo pueda comprender, esas maravillas que tú tienes para mí, el cual me pueda ayudar en mi vida espiritual para que yo pueda madurar y crecer. Ahora, después de todo eso, hermanos, después de todo eso, no solamente eso, sino que cuando nosotros oramos la palabra de Dios, Dios abrirá nuestros ojos. Y no solamente eso, en el Salmo 119, vamos hasta en el Salmo 119, 36. Salmo 119, 36. Es lo que dice ahí la palabra de Dios. Entonces, debemos orar la palabra de Dios para que Él sea nuestro maestro. Y lo primero que va a pasar, que va a abrir nuestros ojos espirituales para que nosotros podamos ver esas verdades tan maravillosas, las cuales nosotros vamos a comprender y decir, ¡Wow, Señor! Gracias que Tú me estás mostrando aquí en la palabra de Dios lo que yo necesito. Salmo 119, versículo 36. Salmo 119, 36. Dice ahí la palabra de Dios. ¿Estamos ahí? Inclinaré mi corazón a tus testimonios y no a la avaricia. Inclina mi corazón a tus testimonios y no a la avaricia. Dice ahí la palabra de Dios en el Salmo 119, 36. Entonces, cuando yo leo la palabra de Dios, oro la palabra de Dios, entonces Él me va a mostrar, Él me va a abrir mis ojos. No solamente me va a abrir mis ojos, sino que mi corazón, dice ahí la palabra de Dios, que mi corazón va a ser, ¿qué? Sacudido, va a ser sacudido. ¿Qué significa eso? O sea, que mi corazón va a ser impactado por la verdad de la palabra de Dios. Entonces, es importante que nosotros, no con ganancias deshonestas, ni con mala actitud, leamos la palabra de Dios. Cuando nosotros venimos con un corazón sincero, entonces Dios nos hace el favor de sacudir nuestro corazón. Primero, abre nuestros ojos, después sacude nuestro corazón con esas tremendas verdades que nosotros vamos a poder comprender al abrir nuestros ojos, sacudir nuestro corazón. Ahora, no solamente eso, vamos a ver ahí en el Salmo 119, 73. Salmo 119, 73. Fíjense ahí en lo que dice ahí la palabra de Dios. Salmo 119, 73. Dice, tus manos me hicieron y me formaron. Hazme entender y aprender, ¿qué dice? Tus mandamientos. O sea, la palabra de Dios no solamente, cuando yo oro la palabra de Dios, la estoy leyendo, Él va a abrir mis ojos espirituales, va a sacudir mi corazón y entonces mi mente será iluminada. O sea, tus manos me hicieron y me formaron. Hazme entender para que yo aprecie, ¿qué? Tus mandamientos. Entonces, es importante, hermanos, pedirle a Dios que cuando oramos, Él nos abre nuestros ojos, nos sacude nuestro corazón, entonces Él va a iluminar nuestra mente para que podamos entender la palabra de Dios. Entonces, debemos orar la palabra de Dios, ¿para qué primeramente? Para ser abiertos nuestros ojos. Después, ¿para qué? Para que sea sacudido nuestro corazón con esa tremenda verdad que está Dios mostrándonos y entonces serán iluminados nuestros pensamientos. Es importante que nosotros hagamos eso, hermanos, con la palabra de Dios. Entonces, cuando nosotros agarramos la palabra de Dios y la leemos, por eso es importante que nosotros, cuando agarremos la palabra de Dios para leerla, tome ese tiempo como un tiempo muy especial e importante para cada vida de cada cristiano. Ahora, hay tres formas en que uno puede estudiar. Usted puede estudiar de otra manera, puede usar estos métodos o no puede usarlos. Cuando yo estudié la palabra de Dios, a mí los maestros me enseñaron, me enseñaron estos métodos, que es primeramente la observación, la interpretación y la aplicación. Entonces, ¿oiga bien? La observación, interpretación y la aplicación. Y es importante que nosotros hagamos eso. Entonces, ¿qué es la observación? La observación es nada más que simplemente que nosotros leamos bien y cartemos bien, leamos bien lo que estamos haciendo, aprendiendo a nosotros de tenernos en las comas, en los puntos, leerlo detenidamente y ver lo que está diciendo la palabra de Dios. Eso es, ¿verdad? Observando bien, leer bien. Y cuando nosotros leemos bien, entonces tenemos que también leer el contexto. ¿Qué significa el contexto? Significa que nosotros estamos leyendo un pasaje y hay que ver un poquito más atrás del pasaje y más adelantito del pasaje para darnos una forma panorámica, un cuadro entero de lo que nosotros estamos leyendo. Es importante la observación. La interpretación es cuando uno lee un pasaje y usted está leyendo ese pasaje y es importante que usted tenga una libreta con un lápiz, una pluma, un lapicero y usted escriba ahí las palabras a veces oscuras que usted no entiende, palabras que tal vez no pueda entender, ¿verdad? Como puede estar leyendo un pasaje en el cual diga, bueno, ¿qué es un fariseo? ¿Qué es un saduceo? ¿Qué es un centurión? ¿Qué significa esto? Y apuntar esas palabras para que usted después pueda buscar a través, ¿verdad? Con libros que nos pueden ayudar, que es un diccionario bíblico, un comentario bíblico de buenos cristianos, pero sin dejar primeramente la palabra de Dios. Entonces, es importante que hagamos eso, hermanos, orar la palabra de Dios. La palabra de Dios, cuando la oramos, primeramente vemos que van a ser abiertos nuestros ojos. Segundo, van a ser sacudido nuestro corazón. Y tercero, va a ser nuestra mente, ¿qué? Iluminada. Entonces, vamos a poder entender algo precioso, lo cual muchas veces cuando lo leemos así nada más, así, como recorrido ahí nada más, no podemos captar las verdades que Dios tiene para nosotros. Entonces, vamos a hacer eso cuando nosotros leamos la palabra de Dios. No solamente, no solamente ore la palabra de Dios, vamos a ver otro concepto más, otro principio. En el Salmo 119, 15. Salmo 119, versículo 15. Salmo 119, 15. Díjense bien lo que dice ahí la palabra de Dios. Dice ahí, En tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos. Ahí es que me está diciendo claramente, dice, En tus mandamientos meditaré. Es una palabra clave, hermanos. No solamente vamos a orar para que Dios nos abra a través de la palabra de Dios. Orar la palabra de Dios. sino también vamos a meditar la palabra de Dios. Entonces, ahí dice claramente, En tus ordenanzas meditaré. Y vamos a ver también en el versículo 47, ahí en el mismo Salmo 119, 47. Dice, Me regocijaré en tus mandamientos, los cuales he amado. Me regocijaré en tus mandamientos, en los cuales he amado. El salmista tenía un tiempo de meditación cuando él continuaba diciendo en el Salmo 119, versículo 48. Alzaré a sí mismo mis manos a tus mandamientos que amé y meditaré en tus estatutos. Meditaré en tus estatutos. Meditaré en la palabra de Dios. La palabra de Dios se requiere tiempo, hermanos. ¿Para qué? Para que nosotros podamos meditar. Si usted tiene que levantarse unas horas más temprano, hágalo. Si tiene que acostarse un poquito tarde, hágalo. Pero usted haga el tiempo, ¿para qué? Para meditar la palabra de Dios. Es importante, hermanos, que nosotros aprendamos a meditar la palabra de Dios. Y pongamos de tiempo para eso. ¿Por qué? Porque yo espero recibir algo de la palabra de Dios. Entonces, yo tengo que meditarla. Cuando yo la medito, yo la voy a recordar. Entonces, voy a recordar. Cuando yo medito algo, lo voy a recordar más pronto, lo voy a recordar siempre, porque la estoy meditando. La Biblia no es como les digo, no es como un libro cualquiera. Contiene diferentes, diferentes pasajes bíblicos, diferentes historias, diferentes conceptos que podemos ver en la palabra de Dios para que nosotros podamos meditar la palabra de Dios. Entonces, mire la Biblia, considere lo que está leyendo y pregúntese, pregúntese bien esto. ¿Es este un mandato? ¿Es una profecía? ¿Es una poesía lo que estoy leyendo? ¿O de qué se trata lo que yo estoy leyendo? ¿Hay una promesa aquí? ¿Qué es lo que Dios me dice a mi mente? ¿Qué es lo que Dios me está hablando, verdad, para que me ilumine, para que yo pueda entender la palabra de Dios? Entonces, yo tengo que estudiar, tengo que meditar en ella. Entonces, es importante, hermanos, que nosotros entendamos bien que la palabra de Dios no es un libro cualquiera, es un libro en el cual requiere pararnos un poquito y meditar lo que dice la palabra de Dios. Tenemos que meditar y pedirle al Señor, Señor, ilumíname, el Espíritu Santo nos va a ayudar para que nosotros podamos aprender la palabra de Dios. Vamos, dice, permíteme darle un ejemplo de la vida cotidiana. Cuando veo, va usted en su carro y veo dos arcos amarillos allá, a veces va en la carretera. Entonces, ¿qué es lo que significa? Significa que más adelante hay un restaurante de unas hamburguesas que vamos a llegar ahí a comer. Entonces, usted dice, allá hay un puesto de hamburguesas, ahí se venden hamburguesas, porque es un símbolo. Entonces, usted encontrará un símbolo. Entonces, cuando usted se acerca a la palabra de Dios, ore la palabra, medite la palabra de Dios. Cuando usted se acerca a la palabra, usted va a decir, ay, voy a recibir algo. Voy a recibir algo porque estoy leyendo la palabra de Dios que es viva y es eficaz. Ore la palabra, medite la palabra de Dios. Entonces, ahí, entonces, yo me voy a hacer estas preguntas cuando yo leo la palabra de Dios. ¿Hay alguna promesa en la cual yo no puedo apropiar? ¿Hay alguna lección en la cual yo puedo aprender? Y voy a aprender, claro. ¿Hay algunas bendiciones que las cuales yo voy a disfrutar? ¿Hay algún mandamiento en el que yo tengo que obedecer? ¿Hay un pecado en el que yo tengo que evitar o quitar de mi vida? ¿Y hay algún pensamiento nuevo para llevar conmigo algo que yo no había leído, algo que Dios me ha impactado ahí? Entonces, yo debo de hacer y leer la palabra de Dios ¿para qué? Tengo que meditar. Meditar la palabra de Dios, hermanos. Ora. Ore la palabra. Ore la palabra. Vamos a orar cuando leemos la palabra de Dios porque ya vemos que la palabra de Dios es viva y es eficaz. No es un libro cualquiera, no es un libro de historia, no es un libro de ciencia, es la palabra viva de Dios. Entonces, esta palabra viva es la que nos va a ayudar a nosotros en nuestra vida espiritual. Entonces, ¿qué debo de hacer yo cuando leo la palabra de Dios? Ore la palabra de Dios y cuando yo oro la palabra de Dios, Él va a abrir mis ojos, Él va a sacudir mi corazón y Él va, ¿qué? A iluminar mi mente para que yo pueda entender. Ora. No solamente orar, sino medite la palabra de Dios. Tengo que leerla, tengo que meditarla. Si yo leo un versículo, tengo que volverlo a leer otra vez. Lo vuelvo a leer otra vez. Vuelvo a leer ese pasaje. Dios me muestra una verdad. La vuelvo a leer. Dios me muestra otra verdad. Lo vuelvo a leer. Dios me muestra otra verdad. La cual muchas veces, al leerla en la primera vez, no la voy a captar. Pero en la segunda vez que yo la leo, yo la voy a captar. Entonces, es importante, hermanos, meditar la palabra de Dios. Ora. Vamos a seguir adelante en las próximas, en los próximos domingos, a seguir viendo lo que es la palabra de Dios. Y me he detenido un poco en esto, porque hemos dejado muchas veces de meditar y darle la importancia que tiene este bendito libro. Muchas de las iglesias ya se han dejado de predicar la bendita palabra de Dios y esta bendita palabra de Dios la avientan a un lado y solamente hablan de sus experiencias y no utilizan la bendita palabra de Dios. La cual nunca debe de estar ausente en un púlpito ni dentro de la iglesia. La bendita palabra de Dios es importante, súper importante para nosotros en nuestra vida. Ore la palabra, medite la palabra y entonces Dios nos va a hablar y vamos a poder crecer espiritualmente. Un cristiano que no crece es porque no ora la palabra de Dios y no medita la palabra de Dios. ¿Y por qué debemos de hacer eso? Porque la palabra de Dios es viva y es eficaz. Vamos a orar y pide a Dios que nos ayude. Y la próxima semana vamos a seguir viendo lo que es la palabra de Dios para el cristiano. Padre, te damos gracias por lo bueno que eres y tu bendita palabra. A veces no le damos importancia a la cual debemos. A veces la leemos, Padre, como algo cualquiera. La leemos solamente. Ah, tengo que leerla porque el pastor me dice que la leo porque tengo esta hoja, ¿verdad? La cual tiene que tener una metodología en la cual yo la leo, pero no me detengo a orar la palabra para que Él abra mis ojos, sacuda mi corazón y Él me haga entender. A veces no me detengo a meditar la palabra, a escudriñarla, a leerla, a leerla, a leerla, a veces pasajes, repetirlos y leerlos y ver lo que el Señor tiene para nuestra vida. Gracias, Señor, te damos por lo bueno, eres por tu misericordia, y corridos a poder entender tu palabra, no solamente a ser oidores, sino a ser oidores de la misma, dice el libro de Santiago. Te lo pido en el nombre de Cristo. Amén. Señor, les bendiga, hermanos, y los espero la próxima semana, hermanos. Vamos a seguir viendo este tema acerca de la palabra de Dios, cómo la palabra de Dios es viva y es eficaz, la palabra de Dios es eterna, la palabra de Dios es verdad, y la palabra de Dios es como un tesoro para nuestra vida. Vamos a ver la próxima semana todavía este tema acerca de qué es la palabra de Dios para nuestra vida, hermanos. Así que los espero la próxima semana, Dios les bendiga, y hasta la próxima.